Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver, traigo el rostro totalmente desnudo. Solo llevo maquillado en los ojos. Opiar la parte del mentón porque la tengo fatal. Entre el trabajo y el cambio de temperatura, pues me tienen la zona un poco mal. Así que, obviando eso, os digo que hace una semanilla hice un pedido a Maquillalia y tengo algunas cositas nuevas que he adquirido para probarlas con vosotros. Entonces he pensado que estaría bien probarlas en directo aquí con vosotros y alguna que otra ya la he sacado en el canal, pero como la he repuesto y es de la misma marca, digamos, pues quería también incluirla y ya pues hacer un vídeo completo, digamos, ¿no? Así que nada, si queréis saber cuáles son esas cositas que tengo que enseñaros y que vamos a probar, pues quedaros a ver este vídeo aquí conmigo. Lo primero que os enseño y que vamos a probar para hidratar la piel un poquito es este serum de la marca Revox o Revox, que me encanta esta marca. La verdad es que para ser low cost tiene unos productos muy, muy buenos. He probado muchísimas cosas y todas me han gustado. Este es un serum en concreto de vitaminas, ¿vale? Dice serum para el rostro, cuello y escote. Es la primera vez que he cogido un serum de esta marca, pero pinta súper bien. Dice que contiene vitamina A, E, H, B3, B5, B8 y dice que contiene complejos concentrados de vitamina. Lo podemos utilizar tanto de día como de noche y es para cara y cuello. Os leo un poquito y dice que la vitamina revitalización, que bueno, se llama así, el serum, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Dice, es un serum revitalizante intensivo que contiene complejos concentrados de vitaminas y células madre fitoceltec argán. El uso regular del serum garantiza una correcta hidratación y la regeneración celular de la piel. Dice que contiene vitaminas A, E y como he dicho, la vitamina A estimula la formación de nuevas células regenerando la epidermis. Gracias a ella la piel está nutrida... Bueno, en fin, os lo voy a dejar aquí para que lo pauséis y lo leáis vosotros si queréis porque no os voy a dar esa chapa, ¿vale? Y nada, os digo pues eso, que es un serum hidratante con vitaminas y todo eso. El botecito contiene 20 mililitros, ¿vale? Pero con unas gotitas creo que es más que suficiente. Como podéis ver, es como una especie de agüita, ¿vale? Es completamente transparente, trae su pipeta y el goterito, ¿vale? Así que nada, lo vamos a aplicar. Se puede aplicar, como he dicho, tanto por la mañana como por la noche. Voy a aplicar unas cuantas gotas y al rostro. Es decir, que es prácticamente agua y que se absorbe al minuto, vamos, al momento. De hecho, lo estoy aplicando y casi que ya se ha absorbido. Vamos a retirar el pelo porque molesta un poco. Bueno, mientras lo dejamos absorber, os cuento que me he pedido la base de Maybelline, la última que ha sacado, que es la Dream Satin Liquid con serum, ¿vale? Se supone que está indicada para todo tipo de pieles. En concreto, este es el tono Nude, 21 Nude, que está ahí abajito en pequeño. Y la verdad es que la pedí a ojo. ¿Qué queréis que os diga? Estuve mirando unos cuantos swatches por Google, pero creo que me va a estar un poquito oscura. Pero bueno, muy a las malas, pues la mezclo con la de Wet n Wild, la Photofocus, que me está bastante clara ahora. Y yo creo que es asunto arreglado. Y la vamos a aplicar con la Beauty Blender, ¿vale? La tengo prácticamente sin utilizar. Es que la recibí y la guardé para aplicarla con vosotros y probarla. Así que la vamos a probar a la voz de ya. Y bueno, se supone que es una base de maquillaje que contiene factor de protección 13, ¿vale? Que bueno, no es mucho, pero está bien. Y nos dice que es la fórmula, contiene serum, ¿vale? Es decir, que va a ser hidratante y un acabado satinado, ¿vale? No va a ser un acabado mate. Si queréis una reseña de esta base de maquillaje, me lo comentáis, ¿vale? Y yo os hago un vídeo aparte hablando de ella. En este momento, bueno, va a ser, digamos, unas primeras impresiones. Así que vamos a ver. ¿Vale? Contiene pan, eso sí, el botecito de vidrio. Y vamos a ver qué tal. Bueno, la textura, como podéis ver, es fluida, pero no es acuosa. Es decir, que es como una especie de cremita. El tono, no sé yo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La voy a poner en la piel. ¿Vale? La vamos aplicando. Y veremos a ver si no parezco... Simpson, como digo yo. He cogido dos pan, que a ver lo que da y lo que cubre. La verdad es que la cobertura yo la veo bastante ligera. El tono, la verdad, es que no me va tan mal. A ver, me está un pelín oscurita, pero... Vale, la cobertura es ligera, a pesar de ser hidratante y dejar acabado satinado. Que realmente no la veo tan satinada. No sé cómo la veréis en cámara. Voy a aplicar otra capa, a ver qué tal. La cobertura es más bien ligera, ¿vale? Sí que veis que es satinada, porque se ve el acabado brillantito, luminoso. Voy a aplicar un par de pan. Y vamos allá. Huele súper bien. Eso sí. Huele muy, muy bien. Vale. Ahí está. Y vamos a ver... La textura, la verdad, es que me gusta, ¿eh? Porque es una textura cremosa, pero no es de estas cremosas pesadas. No sé si me entendéis. La cobertura, ya os digo, es ligera y es modulable, por lo que veo. Uy. Es decir, que si ponemos una capa encima, no nos va a levantar la que hay debajo. El tono ahora en veranito me está bien, me está bastante igualado al tono de mi piel. Pero ya os digo, si queréis una reseña, bueno, pues me comentáis abajo y cuando la vayáis probando más. Porque ya os digo, estas son unas primeras impresiones y así pues no se ve una base de maquillaje. Pero de momento me gusta. El acabado no es de estos satinados potentes que se nota toda la piel como si tuviéramos grasita, sino que es un satinado bonito. Y bueno, pasando de la base de maquillaje, vamos por el corrector. El corrector es el producto que os he dicho que no es nuevo en el canal. Tenía muchísimas ganas de reponer el corrector Fit Me de Maybelline. Porque es un corrector que desde que lo probé estoy enamorada. Me encanta y lo he vuelto a reponer. Está nuevamente aquí conmigo y es en el tono 15. A ver si os lo consigo enseñar. ¿Vale? Es en el tono 15. Y también está precintado, no lo he abierto. Así que vamos a abrirlo. ¿Vale? Y es en el mismo tono en el que tenía el anterior porque creo que es el que mejor me va. El otro creo que me va a venir clarito. Y este creo que va a estar perfectamente. Vamos a probar. Es un corrector hidratante, ¿vale? Que cubre muy bien. Es un corrector que me encanta. Sí, este tono me va bien porque yo luego en invierno me pongo súper blanca. Lo vamos a difuminar con la Mini Power Pad de W7. Y bueno, de este corrector tenéis una reseña en el canal que os dejaré en la cajita de información, ¿vale? Para que vayáis a verla si queréis, si os apetece. Y bueno, ya veis que se difumina súper bien, que deja la zona muy iluminada, bastante cubierta. A mí me viene genial porque no me reseca la zona. Y bueno, es que me encanta. ¿Qué os voy a decir de este corrector si es que me encanta? Bueno, ahí quedaría. Voy a sellar con polvos, que polvos no tengo ninguno para enseñaros, ¿vale? Y aplico bronceador y colorete y vuelvo con vosotros en un momentito. Vale, pues ya estoy por aquí. Como podéis ver, ya tengo aplicados los productos en el rostro, en polvo. Solo me faltaría el iluminador, que por eso me veis la piel tan mate, tan rara. Como polvo de sellado, porque yo el corrector lo sello sí o sí. He aplicado los maderas, que me encantan. En el tono 07 tostado, ¿vale? Como contorno bronceador más bien, porque en verano yo lo que pongo es más bien bronceador. El contorno lo dejo un poquito más para el invierno. Es este de Physician Fórmulas, ¿vale? Y es el bronce, ¿vale? El Ultra Smoothing Bronzer. Que bueno, ahí no podéis ver absolutamente nada. Pero bueno, yo os digo que es el bronce. Son estos polvos de aquí. Que dejan la piel súper bonita. Y como colorete he utilizado también de Physician Fórmulas, ¿vale? Los Ultra Smoothing Blast. El colorete Ultra Smoothing en el tono natural. Que como no lo podéis ver por la luz, pues bueno, yo os lo digo. De todas formas, pondré todos los productos utilizados en la cajita de descripción, ¿vale? Es un tono rosado súper bonito. Y ahora vamos a probar el último producto que tengo para probar aquí con vosotros. Que se trata de un iluminador bastante potente. Y es de la gama Master Chrome de Maybelline. Es este tan chulísimo. Es el Molten Rose Gold. Ese es el tono. Lo voy a abrir con vosotros aquí. ¿Vale? A ver si puedo. Si esto me deja. A ver. Que es que con las uñas que tengo. Me veo bastante morena en la cámara. Vale. Es este de aquí. ¿Vale? He dejado aquí... Es este tan bonito. Que bueno, el tono es así como un... Rosita dorado. Y vamos a aplicarlo con esta brochita de abanico de Oriflame. Que tengo pendiente cuando las termine así de probar un poquito más. Haceros un vídeo solo y exclusivamente de estas brochas nuevas, ¿vale? De Oriflame. Así que vamos a meterle el pincel o la brocha a este iluminador. A ver qué tal queda. No le he metido ni el dedo todavía. Así que a ver qué tal. Ahí está. Guau, qué bonito. Qué bonito. ¿Veis la luminosidad que da? Madre mía. Madre mía, qué cosa más preciosa. Me he enamorado ahora mismo, vamos. Me he enamorado. El tono es precioso. Es un tono dorado, rosado, súper bonito y potente. Un poquito en la nariz. Da un efecto mojado. Vamos, súper bonito. Pues bueno, ya vamos a tope de iluminador. Me encanta. Me ha encantado. Es precioso, como podéis ver. Ahí se está viendo perfectamente. Es un tono, como podéis ver, dorado, rosado, súper bonito. Y bueno, por último voy a aplicar el labial, que voy a aplicar de los Mega Last, Mega Glow de Wet n' Wild. ¿Vale? El tono Berry Recognize. A ver si podéis ver, porque está súper pequeñito. ¿Vale? Lo voy a aplicar fuera de cámara y ahora vuelvo totalmente maquillada, ¿vale? Bueno, pues ya totalmente maquillada. Aquí está el look completo. Y nada, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo, porque la verdad es que es la primera vez que hago un vídeo así, probando productos aquí con vosotros. Y si ha sido así, pues espero que le deis un like para yo saber que os ha gustado. Y nada, pues que me han encantado los productos. La verdad es que la base de maquillaje, la verdad es que el resultado, como podéis ver, es una piel bastante bonita. Pero ya os digo, tengo que probarlo todo un poco más para tener una opinión más formada, no así tan de primera. Y nada, pues seguiré probando los productos y ya os contaré si me han gustado y tal. Y nada, si queréis que haga un vídeo concreto de algún producto específico, pues ya sabéis, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? La reseña de la base o lo que veáis vosotros, ¿vale? Así que nada, esperando que os haya gustado este vídeo con mucho cariño. Os deseo un feliz día, tarde o noche, no sé cuándo subir este vídeo. Así que nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!